no era un buen hombre y así fue como me di cuenta de la verdad, comentó Erika. Con lágrimas en los ojos, ella reveló y mostró las pruebas como Luis de Llano prácticamente filtró audios y videos donde Luis, sí, solamente quería hacer a las actrices famosas, pero a cambio de lo peor. Por favor, ayúdenme, comentó Erika Buenfil, cuando apenas tenía 12 años, empezaba su carrera como actriz y así conoció al productor estrella de Telerrisa, quien ahora prácticamente Sasha tuvo que demandarlo por presunto abuso de su parte a los 14 años de edad. Oh, por Dios. Creo que la frase decía de Llano las opera o no sé qué cosa. Yo tengo un pequeño ejercicio que hago cuando llegué a una chava guapa a mi oficina pidiendo mi chamba. Lo he hecho varias veces y a veces he tenido hasta 6 o 7 esperando, entonces el asiento y le digo, bueno, tú quieres ser estrella, tú quieres triunfar, estás guapa, necesitas fotos, te ves bien, tienes buen look, prepárate, date una vuelta, siéntate, empiezas a poner nerviosa, ya sabes, cambia la situación. Yo te voy a hacer rica y famosa, pero tengo una condición, una condición, pero no quiero que la comentes con nadie. Quiero que quede muy personal entre tú y yo y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero es muy importante y voy a ser muy sincero y muy directo contigo. Como que se empiezan a poner más nerviosas, se van a cambiar de piernas, se van a cambiar de lugar. Entonces, te juro que te voy a hacer la estrella de las estrellas. Información de última noticia, por favor suscríbete a tu canal favorito, la soy la Feli, diario tenemos contenido exclusivo solo para ti, por favor suscríbete y dale manita arriba. Por fin Platanito reveló el audio que acabaría prácticamente con el productor estrella de Telerrisa, Luis de Llano. Hace algunos días, la actriz y cantante Sasha Sokol había revelado que mantuvo una relación de cuatro años con el productor Luis de Llano, quien en ese entonces tenía 39 años y Sasha era una niña menor de edad que tenía tan solo 14, que sin lugar a dudas su mamá no supo hacer nada para defenderla, pues mostró la realidad y dijo que en verdad ella era una niña y había sido abusada. Oh, no puede ser. Platanito confesó la verdad y reveló los audios que confesaban a Luis de Llano como abusador de Sasha. Sí, él abusó de Sasha, él solamente quería niñitas, anduvo en verdad con otras actrices y cantantes, inclusive Cynthia Clitvo también quería con él porque era más chiquita. Comentaron los medios de comunicación a verdad y es que Platanito por fin filtró los audios que podían acabar con él, pues Luis de Llano pedía favores a famosas para que él las hiciera en verdad unas estrellas. Tenían que hacer algo para lograrlo. No puede ser. Están sacando las cosas más asquerosas de Telerrisa y Jordi Rosado podría haberse corrido de esta empresa después de revelar la verdad. Yo te puedo decir que yo soy un padre de familia, yo tengo también tres hijos, pues obviamente si les pasa algo, imagínate cómo nos vamos a